hola hola qué tal amigos cómo están nuevamente con pasos bienvenidos a este nuevo vídeo cuando estamos manejando el twist y nos hemos encontrado con diferentes situaciones y este canal lo que ha podido también aportar a los tuiceros es que les ha enseñado en varias ocasiones cómo afrontar ciertas circunstancias del twist y a lo que voy es que algunas personas les ha pasado es que les han salido algunos testigos algunas alertas y hoy vamos a hablar de eso cuáles son las alertas del twist y para que en el momento en que le vaya a pasar no se vaya a asustar porque yo hoy les quiero dar las posibles causas más comunes que puede suceder en el twist y vamos a hablar de tres puntuales la primera es la más típica hablemos de cuando la persona va a prender el twist y prende el switch o le da starter como le dicen algunos y resulta que se encuentran que no les permite arrancar el twist y aquí lo que sucede lo siguiente y es que en los modelos 2017 en adelante los modelos twist y 2017 2018 más o menos por ese rango en las tapas de las de donde está el cable de la carga hay ahora un sensor ese sensor le va a indicar que si no tiene cerrada la tapa de la carga no va a poder arrancar el carro miremos este ejemplo ahí claramente nos está mostrando con una señal específica que no va a poder arrancar el carro y el testigo que saca puntualmente es el stop pero reitero eso sucede sobre en los carros que están del 2017 al 2018 en adelante todos esos carros vienen con ese sensor y si usted cuando lo vaya a prender querido tuicero no va a poder arrancar porque tiene ese stop no se asuste primero identifique que la tapa de la carga esté cerrada segundo ejemplo cuando usted esté andando en la vía de pronto va a salirle un letrero de stop con el testigo del freno de mano que los dos como que titilea ese puede ser un factor que puede causar la pastilla de frenos o el líquido de frenos miremos este ejemplo yo les recomiendo que revisen constantemente el tema de los frenos y si bien es cierto que normalmente en un carro de combustión se está revisando a los 10 mil kilómetros normalmente o cuando usted tiene un uso constante estoy hablando constante sobre todo cuando está viajando en carretera cuando los trayectos son muy largos cuando se tiene que estar subiendo y bajando pendientes a cada rato pues por el gaste de frenos sin embargo así sea un carro muy citadino en el truisi también sea bueno que los revise de manera una periodicidad que usted considere oportuna esto sucede cuando el sensor del vehículo indica que sobre todo el líquido de los frenos está desgastado o está en un nivel que ya no es el más óptimo puede pasar algún algún aspecto y después es normal que se pueda gastar lo otro que me sucedió a mí es que por ejemplo la tenía una fuga en una de la de la válvula de la parte trasera del carro una manguerita en una llanta tenía una fuga entonces pues claramente se estaba vaciando el líquido de frenos entonces eso ocasiona que saque ese testigo ese testigo se aplica en todos los vehículos pero entonces cuando usted vaya andando y esté con el stop que le está prendiendo de manera intermitente al igual el testigo de freno de mano entonces simplemente tiene que usted por favor acercarse lo más rápido posible a un taller que le venda un poquito de líquido de frenos y pueda ahí sí subsanar el tema y claramente también le recomiendo que pueda revisar las pastillas de los frenos del twisty un tercer ejemplo y es con el testigo service que puede pasarle en varias ocasiones miremos este ejemplo el testigo service nos hemos dado cuenta que ha sucedido para por varios por varios temas nos hemos dado cuenta que puede ser por un sensor propio del carro es decir que no está funcionando de manera adecuada puede ser por unas luces led que usted haya instalado en el stop o en las estacionarias ahí producen mucho conflicto las luces led porque la verdad no tengo la razón técnica pero es mejor que usted por favor lo revise otro tema del service puede ser por ejemplo que le esté prendiendo a usted el testigo del cinturón de seguridad si ese testigo si prende prende junto con el service y eso indica que hay una falla en el sistema en general que puede ser subsanada pero no es que sea de manera urgente pero sí se recomienda llevarlo lo más pronto posible porque por ejemplo con el stop cuando le pasan el freno de los carros en el freno de o en el líquido de frenos del twisty pues obviamente hay que subsanarlo de manera urgente pero en el caso del service le va a dar la oportunidad de que usted vaya hasta un concesionario y pueda mandar una revisión a un taller autorizado de cero emisión en este caso de reno para que pueda revisar qué es lo que sucede puntualmente pero no es algo como para alarmarse entonces eso para que usted lo tenga en cuenta tuiceros hoy quisimos revisar tres alertas puntuales que puede pasar es muy común que pase cuando usted está aprendiendo a manejar el twisty así que no se preocupe tómelo con calma algunas personas preguntan digamos de alguna manera como desesperada o simplemente lo llevan hasta hasta el concesionario pues porque en muchos no les enseñan puntualmente cómo es el manejo del twisty y para eso es este canal para darles a ustedes toda la experiencia y transmitirles toda la información los invito para que sigan nuestras redes sociales acá a arroba tuiceros estamos en twitter estamos en facebook estamos en instagram y por supuesto suscribas este canal es importantísimo para que sigamos transmitiendo este conocimiento no solamente a los actuales tuiceros o nuevos tuiceros sino también a todos los usuarios de carros eléctricos que están interesados en conducir alguno puede que sea el twisty puede que sea otro pero lo importante es que gracias a ustedes es que estamos creciendo y lo seguiremos haciendo para orientar a todos los futuros usuarios nos estaremos hablando en un próximo vídeo bye